Bueno, como todos, pero en este caso nosotros en particular, estamos muy compenetrados en llegar a toda la población, sabiendo que nuestro objetivo es un cambio, el cambio tan marcado y tan determinado que nos lo ha mostrado Mauricio Macri con su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y que nosotros dentro de nuestras posibilidades, dentro de una ciudad realmente con un potencial maravilloso, una ciudad maravillosa debe tener una nueva oportunidad y la oportunidad la estamos pretendiendo nosotros, cambiemos con los representantes en el Consejo Deliberante y de ser posible, y ojalá así fuere, con todo el proyecto que tiene Donato Laburita como Intendente de esta ciudad. Bueno, contar un poco cómo ve el Consejo Deliberante y qué idea se tiene de este próximo Consejo Deliberante donde, bueno, se renueva todo, ¿no? Se renueva todo y sabe qué es lo que más deseamos es que tengamos oportunidades equilibradas, que tengamos la posibilidad de que no exista esa hegemonía donde realmente no se discute nada. Entonces, es tan importante el espacio legislativo o de Consejo Deliberante donde se generan las normas, donde en este caso se generan las ordenanzas, que podamos discutir todos los temas en beneficio de toda la población. O sea, que nosotros no estamos queriendo llegar a un solo sector de la ciudad, queremos llegar a toda la ciudad, porque todos los habitantes merecen un mejor vivir. Gracias. 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 Gracias.